Música Música Palab Panapa kaya? Tanaka na? Tanaka na Mga kapu-nak puwala d'yon Sobrang mga Angeles Pinagkakata pa sa Pagkakata kata kata panggit Pagkakata na Ganyang iba ina- argue na Wala pa wang nangyayari Sabi nga naman kanina ng como los espectadores, porque hay muchos otros en la época. Si no, si no se lo hagan por la confinación del país, ¿Había que ser un problema? Hay que decidir con el país, que hay que imponerse a su país, o que hay que tener una resolución, y luego también puso que no se puede que ¡Suscríbete al canal!